San Alfonso María de Ligorio San Alfonso nació cerca en Ápoles el 27 de septiembre de 1696 siendo aún un niño fue visitado por San Francisco Jerónimo el cual lo bendijo prediciendo para él grandes bendiciones y sabiduría a los 16 años de edad caso excepcional obtiene el grado de doctor en ambos derechos civil y canónico con nota sobresaliente en todos sus estudios para conservar la pureza de su alma escogió un director espiritual y lo visitaba frecuentemente igualmente que a Jesús sacramentado rezaba con gran devoción a la Virgen y oía de todos los que tuvieran malas conversaciones San Alfonso como abogado obtenía importantes triunfos sin embargo esto no lo dejaba satisfecho ante el grado de peligro que en el mundo existe al ofender a Dios por revelación divina San Alfonso abandona todo y decide convertirse en apóstol incansable del Señor Jesús la tarea no fue fácil tuvo que enfrentarse con una gran lucha espiritual a su padre, a su familia, a sus amigos y a sí mismo al fin a los 30 años de edad logró ser ordenado sacerdote y desde entonces se decidió a trabajar con la gente de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades quienes les enseñaba el catecismo el 9 de noviembre de 1752 fundó junto con otros sacerdotes la congregación del Santísimo Redentor o los Padres Redentoristas siguen el ejemplo de Jesús dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y caminos dando a conocer el Evangelio durante 30 años con su equipo de misioneros el santo recorrió campos, pueblos, ciudades y provincias permaneciendo en cada de 10 a 12 días predicando donde quedara tiempo sin grupo, ser instruido y atendiendo espiritualmente San Alfonso fue un escritor muy memorable al morir dejó 111 libros y opúsculos impresos de 2.000 manuscritos durante su vida vio 412 ediciones de sus obras en 1762 el Papa lo nombró obispo de Santa Águila San Alfonso quien no deseaba asumir el cargo lo aceptó con mucha humildad permaneció al frente de la diócesis por 13 años donde predicó el Evangelio formó grupo de misioneros y dio catequesis a los más pequeños y necesitados sus últimos años fueron llenos de sufrimientos y enfermedades dolorosas el santo soportó pacientemente todos estos males rezando siempre por la conversión de los pecadores y por su propia santidad San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787 a la edad de 90 años el Papa Gregorio X lo declara santo en 1839 y el Papa Pío IX doctor de la iglesia en 1875 que la gracia de San Alfonso María de Ligordia que pudo dar al mundo testigo del amor de Cristo y ir por todas las naciones nos permita a nosotros hijos de Dios dar testigo de su amor y llegar a todos los corazones de las personas que esperan el amor de Cristo a todos los corazones de las personas y a todos los corazones